¡Hola! ¡Yes! Llegaste al canal de H.Vila. Mira, suscríbete al canal de H.Vila. Aquí la vas a pasar de maravilla. Hay muchas cositas que pueden gustarte, otras no te pueden gustar, pero eso es opcional. Pasa, pero hay cientos de videos. Unos te gustan, otros no, pero ahí está. Bueno, el canal mío tiene de todo un poco. Hoy les quiero hablar especialmente de un... Ay, perdonen la palabra, pero tengo que decirle. El vlog de hoy se refiere a un... Esto que tenemos dentro de la nariz, ¿cómo se llama? Un moquito. Sí, un moquito. ¿Qué hizo un moquito en mi vida? Les cuento. Música ¿Qué hizo un moquito en mi vida, caballeros? No lo pueden creer. Hizo demasiado. Ok. Vamos a remontarnos en los años 2009, 2010, algo así más o menos. El niño mayor, el nieto mayor, el niño estaba chiquito. Ese día lo teníamos aquí en la casa. Mi mamá estaba en un assistant living. Cuando eso la cuidaba en un assistant living. Y entonces nosotros nos quedamos ese... Creo que fue un viernes. Se quedó con nosotros. Ok. Para más maravillas de la vida. La habíamos pasado lo más bien. Pero él se fue a dormir con su abuelo y yo me fui a ver televisión. En lo que estoy viendo televisión, yo tenía mis uñas larguísimas. Y empiezo... Me molestaba algo. Y me molestaba algo. Dice... Ay, a ver, porque tengo toda la nariz bastante... El tabique mío es bastante complicado. A veces me molesta. Y empiezo... Ay, Dios mío. ¿Qué ustedes piensan que pasó? Miren. Con esta uña chiquitita seguí, seguí, seguí hasta que... Ah. Me empiezo a mirar sangre en mi dedo. Hoy no. Me aguanto aquí. Digo, ay, me estoy sangrando. Aguanto aquí. Y mientras más aguantaba, voy corriendo para el baño. Empiezo. Era, mira, me salía y me salía. Y volví otra vez y nada. Ya casi me ahogaba la sangre. Se lo juro. Casi me ahogaba. Esto no se lo... Esto lo saben nada más que... Con mi mano creo que lo puedo contar. La persona que lo sabe. Porque ha sido tan ridículo lo que me sucedió que nunca lo quise contar. Bueno. ¿Qué pasó, mi vida? Que yo hago así y tuve que salir y llamar a mi esposo. Digo, esto. Por favor. Algo me está pasando en mi nariz. Mira, el niño dormido a lo de él. Mira, no aguanto más. Me está saliendo mucha sangre. ¿Qué es que te puede pasar? Echa la vuelta para atrás y apriétate ahí. Digo, ya lo hice, ya lo hice. Bueno, ¿saben qué paró esto, caballero? Tuve que llamar el 911. El 911. ¡Ay, no! ¡Terrible! Viene el 911. ¡Qué pena! ¿Qué pasó? ¿Tomaste algo? Ya creía que estaba endrogada o que estaba borracha. Digo, no, no, nada. Esto es una novela. Me empecé a jugar aquí con la nariz. Me emocioné creyendo que ya tenía lo que me estaba molestando. Y cuando halo, parece que me lastimé una venita de las que he tenido por allá adentro. Así que tengan mucho cuidado con meterse el dedo en la nariz. Bueno, cuando yo hago eso. Cuando hago eso, caballero. ¡Ay, termuritas! No lo creerán, pero sí me pasó. Viene el 911. Vienen los, ¿sabes? Los paramédicos, eso, bien, cuercote y simpaticote. ¿Qué le pasa, señora? ¿Qué le pasa? Digo, no, miren que me hice esto, me toqué. A ver, me hice para atrás. Y ellos trataron, trataron. Dicen, no, la cosa aquí hay que llevarte. Digo, ¿qué? Él gritó al cielo. Dios mío, que me tenían que llevar al hospital por un... ¡Ay, no lo puedo creer! ¡No! Eso fue lo último. Miren si yo pasé vergüenza con eso. Que jamás lo dije a nadie. Todavía me dan tensión a reír y me muero la risa de eso. Bueno, pues, ¿sabes? Vamos para el hospital y en el trayecto, mi esposo se tuvo que quedar aquí con el niño, llamar a la mamá, decirle, vamos para el hospital, porque tu mamá le pasó esto, esto. El papá del niño vino, recogió al niño y se formó la pelotera. Era como las 11 de la noche. Voy en la ambulancia, el paramédico me pone el dedo aquí y entonces me dice, no te eches nunca la cabeza para atrás. Siempre mantén la cabeza aquí aguantada y me puso hielo. Ese es el secreto de cuando estás sangrando por la nariz, te aprietas aquí el tabique de aquí mismito y te pones hielo en la frente. Pero dice que esa tradición que traíamos los rodeantes de echar la cabeza para atrás, no, porque esa sangre se te va y se te acumula aquí y te ahogas. Bueno, pues, sucedió eso y yo, ¿qué le puedo decir? Qué pena, llego al hospital, me entra primera vez en mi vida, después de que había tenido mi hija, que ya tenía unos cuantitísimos años, entro al hospital por segunda vez en mi vida. Y cuando estoy allí, me dicen, ¿qué le pasó? Bueno, la repetición, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Sabes que te llegan a los hospitales? Y esto es increíble. Empiezan primero, te preguntan a la entrada, llenas todos los papeles. Después, cuando es el primer médico, después del otro médico que te viene, todo el mundo te pregunta. La cuestión es que yo, con tremenda pena, me dice el doctor, bueno, llevo a mi hija, y le dice al doctor, a mi hija trabaja en ese mismo hospital, y le dice al doctor a ella, este, no, tu mamá lo que se la quito con una vena y tenemos que saturarla. Yo decía, ¿sabes? ¿Qué iban a hacer? Sí, le tenemos que quemar ahí porque el sangrado demasiado. Entonces, cogieron un algodón, lo enrollaron, me metieron el algodoncito ahí con algo que yo no sé qué era, una, creo que fue, ¿saben qué? Creo que me pusieron alguna, un algodón, era como una anestesia, algo así, cuando me saturaron ahí, qué sé yo, y después entonces le dice el doctor a mi hija, le vamos a poner ahí adentro para que no le vuelva a suceder eso, le vamos a poner como especie de una droga, le vamos a poner aquí, dice mi hija. Y qué cosas necesitan para saturarle esto ahí y esto es una droga que se le pone ahí. Lo único que va a suceder es que le va a dar por hablar. ¡Ay, doctor, no me diga eso! ¿Cómo usted le va a dar a mi madre que va a hablar? Eso va a ser peor si ella no para la lengua. El tiempo yo me ponen aquella cosa allá adentro, el tapón ahí seguía sangrando, y me ponen el tapón y yo sigo sangre, sangra. Caballero, yo perdí sangre, pero yo no explico, mi sangre se duplicaba porque nunca padecí de anemia ni nada. Entonces, bueno, pues empiezo a hablar, dice la hija mía. ¡Ay, mamá! Con razón de decir el doctor, te puedes callar un ratito, toda la madrugada me la pedí hablando. Caballero, caballero, yo les digo a ustedes que las cosas que suceden, a veces uno no se las puede imaginar, de verdad. ¿Cómo es posible que por un pequeño dedito mal metido en la nariz, no para allá? Pero ahí no queda la cosa. Cuando ya nos dan, que nos mandan el, el bill, la cuenta a la casa, de cuánto costó mi moquito, cuánto costó mi moquito, 700 y pico de dólares. Yo cuando eso tenía, no tenía Medicare, estaba mucho más joven y había que pagar eso, caballero. Aún teniendo seguro, porque siempre hemos tenido seguro médico, y tuvimos que pagar 700 y pico, me dice mi esposo. Nunca en la vida pensé que yo iba a pagar 700 y pico de dólares por un moco. Esto es lo último, caballero. Él se quedó, porque aquello fue increíble. Cobraron la ambulancia por venir a buscarme, y después, por las horas que estuve aquí, y por todo lo que me pusieron. Y yo les digo que esto es una anécdota cómica, pero a la vez te enseña, porque te puedo enseñar a que no hurgues con tu dedo la nariz, porque te puede surgir esta cosa. Entonces, lo único que me queda por decirle que no se me vayan, que desde ahí te den un like. Si te gustó este video, compártelo. Total, si la vida es una, y aquí estamos para compartir con ustedes. Les voy a dejar mi amor, mi corazón, y saben que los adoro. Quiero darles las gracias, porque veo que mi canal está creciendo, sí, está creciendo. Estoy ya con 72 subscribers. Tengo 72 personas ya suscritas. Así que mira, suscríbase, no dejes de suscribirse. ¿Saben algo? Yo no sé hacer las tarjetitas en el YouTube. No sé hacerlas. No sé hacerlas. Muchas pestañas, y 20 mil cosas que hay que son modernas. Caballero, cumplo 68 años el 14 de mayo. Así que, ¿qué más pueden pedir de esta viejita que trata de pasar su buen grato? Y ahora, se me ocurrió como al fin cubana, los cubanos inventamos y nos ingeniamos cuando no hay las cosas. Nos las ingeniamos y hacemos cosas de donde no salen. puse aquí, miren aquí arriba, HVILA, acá también, HVILA, y aquí les pongo con mis, estas son las tarjetitas que yo veo a las amiguitas mías. suscríbete y mira el canal. No te dejes de inscribir en el canal de HVILA. Te espero y no me dejes. Acuérdate que aquí vas a encontrar esto y mucho más. lo que viene es mejor. Los adoro. ¡Chao! 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 ¡Chao!